Música Quiero invitarlos a ser parte de esta escuela que se caracteriza por su fuerte compromiso con la justicia social y los derechos humanos y también a esta escuela que busca analizar, crítica y complejamente los problemas sociales presentes en la realidad. Somos una apuesta formativa que busca mejorar los programas y la política social para proponer intervenciones sociales que sean innovadoras. Somos una escuela que se distingue por contar con estudiantes vespertinos en nuestra universidad, estudiantes que concilian el trabajo con la vida familiar, con la posibilidad de poder insumar aprendizajes a partir de esta experiencia formativa. Por tanto, para nosotros es muy importante que ustedes apuesten por los sueños que quieren concretar en función de transformar la sociedad y generar los cambios que puedan mejorar, obviamente, la realidad que hoy día tenemos en nuestra sociedad. Nuestros estudiantes vespertinos son los que vienen a cumplir un sueño después de haber dejado bastantes años de estudiar. Son principalmente estudiantes que van desde los 20 a más de 60 años. Muchos vienen a consolidar sus aprendizajes porque ya están insertos en espacios laborales y otros que ven en la universidad una apuesta de contribución para poder transformar los espacios sociales.